Aunque tuvo pasajes de dominio y buen juego, esos factores no fueron suficientes para el Cúcuta Deportivo que cayó 2 por 1 ante América de Cali en el Olímpico Pascual Guerrero. Muy temprano el cuadro local se fue arriba a los 8 minutos. Edierta Ello aprovecha un rebote otorgado por la saga rojinegra para marcar la ventaja escarlata, remate fuerte de zurda al segundo palo, imposible para Miguel Vargas. Cuando se iba a la primera parte en otra salida en velocidad, quien marca es el delantero Carlos Palacios, ventaja suficiente para irse tranquilo al descanso 2 por 0 el cuadro rojo. En la complementaria, la reacción fue tenue en el Cúcuta Deportivo, solo alcanzó para el descuento y la orden del marcador. El autor, el recién ingresado Mauricio Marín, quien con bonito remate marca el mejor gol del partido y definitivo 2 por 1 en el Pascual. Primer triunfo del equipo rojo caleño y primer revés del equipo motilón en el segundo semestre. Los siguientes compromisos del equipo rojinegro serán este jueves por Copa Antielencia Petrolerán en General Santander, mientras el año próximo enfrentará al Pereira en la tercera fecha del torneo postobón.